Hola, futuros compañeros del Valhara, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris Con Sí, señor, estamos con este juezito llamado Sinking City Y estamos mirando a ver dónde se ha ido este Evernus ha llevado a sus hombres al mar Solo hay un lugar en el mapa, en la costa, al extremo de Pembroke, en Salvati, en el árbol oeste Y a tomar La EO necesita a Harriet, la Orden está planeando algo peligroso y Harriet es crucial para sus planes Pero, Evernus se ha llevado a sus hombres, o sea, que Evernus es un puto subnormal de estos, ¿no? Vale, pues acaso Vaya putada Esto Esto Evernus se ha llevado a sus hombres Se ha llevado a sus hombres hasta el extremo de Pembroke Elm, Salvati, en el árbol oeste En Pembroke Salvati, en el árbol oeste Pembroke En el extremo Bueno He visto ahí un punto Blanco o algo así No sé Se me habrá ido Anda, mira Centro Social Deep Shore Todo el mundo es bienvenido Pues no le jodimos el tema a estos Con esta tontería de Con esta tontería de lo de los pescados Pues parece que no No lo hemos jodido del todo Vaya putada Vaya Aquí Amo el tema Sube que te llevo Vamos para allá Y veremos si hay algo más que hacer Los anguilas Les da igual que nada Es bien Evita permanecer mucho tiempo en el agua La cosa es que entonces las anguilas Si no van a por ti directamente Aparte de que es por una mecánica del juego Para que tú no digas Joder Si es que me están atacando nada más que llego Técnicamente En sentido de lore Es porque están abajo ¿No? En plan Están Acechando en las profundidades Y a la que viene uno Van para arriba Y claro Tardan un poco Y por eso Tardan en Morderte Y comerte Y matarte Tengo que pasar por aquí Se está mirando A ver que coño pasa Joder No caigas No tío No Me cago en mi puta calavera Corre maldito mierda Corre Que me ataca el gordo Me asusta el mierda Joder Que susto El puto gordo Es que tiene que ser el puto gordo ¿Eh? ¿No ves? Ah no Digo Ya está este De una persona aquí Tienen sed Ellos Esos hijos de puta La cosa es que el tío Está metido en un muelle En la que a la mínima Se va para abajo Pero bueno Aquí pase y después Gloria Sí, tengo así Vaya Me pregunto ¿Dónde será? Joder Pueden ser Pueden ser más cantosos Pueden ser más cantosos No tío Otro Este debajo del agua No Pues no entienden los videojuegos Que odiamos esta mierda Del No entienden que odiamos Los niveles de agua En todos los juegos Lo odiamos Algún día subiré Subnautica Sí, esto ya me lo sé Tío Es un poco Plasta ya Es que siempre hace lo mismo Mira Oh Dios mío Cuanta peña Vaya Me pregunto Corre Maldito zampapenes No te muevas Gilipollas Ya se Se le está escapando Al aire Yepa No Aún no Tronco A ver Juego Me dejas subir Ahora que me va a dar la hostia ¿No? Efectivamente Ahora Curre Curre Y va a salir un bicho Por lo menos Que me va a estar tocando los huevos Le pego un arponazo Y ya está Sí, porque no puedo No me gusta nada esto Por qué hay bichos tan raros No me toques Corre Corre que te comen Corre que te comen No vendrá detrás No vendrá detrás ¿No? Uf Vale Menos mal Seguro Hijo de puta ¿No? Muy bien Juego De puta madre Que tengo que pasar por ahí Sí o sí El juego de mierda Corre Era bastante obvio Que iban a haber bichos Si había tanta muerte Había tantos bichos Dios Como odio El agua En estos juegos Creo que Ahora en una especie De tierra Sí que me Sí que me Desenvuelvo un poco mejor Incluso Los monstruos más horrendos Tienen un punto débil Que Te lo enmarcan Con un punto Amarillo Enorme Que es que sí El bicho este Que se te abalanza Hacia ti Con todas las fauces Tiene un Tiene una bolsa amarilla Detrás Que es lo que le hace daño Y el gordo Lo tiene en el puto pecho ¿No? ¿Estáis todos muertos? Un momento Para broma ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno Vale Si tú lo dices ¿Balas? Espera Acabas de decir Agujeros Quito parado Monstruo He dicho que Quito parado ¿Qué cojones? No me vas a hacer nada Si no me vas a hacer algo Esto Ay coño ¿Quién me ha atacado? ¿Tú? Fuera Estaba yendo los pasos Pero No le he dado mucha Joder Que hijos de puta Tío Que te vayas a tomar Por culo Hombre Es que están dejando aquí A gente Para que se los coman Macho Los bichos estos De mierda A lo mejor Hay que ir por ahí Pero Por ahora Yo es que me pongo A reventarlo todo Es que me suda Te lo apoya Yo reviento todo Y a todos Es que no me Lleva tres cargadores Lleva tres cargadores de fusil más Y lo de la ametralladora Ya Cojo esto Y a tomar por el culo Venga Aquí hay bichos muertos Ah mira Está ahí El este Eres de la EOZ ¿Eres de la EOZ o no? No sé Yo sí Sorry Evernote My heart belongs To another Fred from the fish market Said you could tell me Where the professor is I see He didn't mention That I was about To wage war On the EOZ Then Harriet Doe I know you were looking For her Where is she? Why do you need to find her? She has a How to explain I'm a Le meto el cañón En la boca De la escopeta Digo Mira Te voy a sacar ahora el cañón Y como no me digas Lo que quiero saber Te voy a meter un tiro Ahora mismo I have questions That I need her to answer Questions? You're like a dog Digging for a bone You have No Pero para esas perspectivas Tienes que también Preguntarte cosas Gilipollas La corta el cuello? O tiene branquias Escúchame Harriet Debe vivir Estamos en el cusco De una gran tragedia Y solo Ella puede Averter Ella es Una de las elegidas Dividida Con visiones De la providencia Es su fe De either Salernos O derrimos Todos No me sigo Hablas de tragedia Y la vergüenza ¿Qué tragedia? ¿Qué vergüenza? ¿De debajo de la ciudad? No me olvido Que tú Sabes Los frescos Aquí No me digas Que Cazul Está metido Aquí abajo Porque no No lo veo ¿Sabes? No lo veo Ah, vale Hay que detenerlo Vale Joder Es que me dices Cosas contradictorias Compañero Es la clave Ok ¿Por qué no Nos salvamos Mucho tiempo En problemas Y dame La corta Snappy Versión Es que yo necesito Que viva Es tontería O sea O sea Que este es tan bien Como los otros Los de Es unismuciana The fuck Vamos a enfrentarnos A un boss A lo de Dark Souls Vale Vale Joder Es Una prisión He visto estos símbolos antes Pero ¿Pero dónde? Desde la oscuridad De los seones Previos a la era De los hombres Zinconar Yace bajo tierra Es una prisión De otro mundo Descansa La hija oculta Del soñador Obligada a permanecer allí Es bastante obvio Que era esto Vale Son símbolos Ah, otro Otro piezo De la puzzle Se ve Pero hay quienes liberan a la hija Traspasándole la semilla del soñador Cada vuelta de ciclo Los portadores de la semilla Se ven atraídos Hacia Zinconar Guiados por terribles visiones. Vale. Lo pone como Ziggonar, pero es puto Cthulhu. ¿Una silla? Estoy seguro de que he visto estos símbolos antes. ¿Dónde? El sello de Ziggonar abrirá el camino. Muchos lo intentarán y perecerán. Cuando las estrellas se alineen y el soñador se revuelva en su casa, alguien triunfará. La hija quedará libre y de su vientre hinchado el soñador volverá a nacer. ¿Me estás diciendo que Reed también es uno de estos? ¿De los soñadores? Porque él tiene sus alucinaciones, pero realmente es porque... Tiene minds. No me saldrán bichos, ¿verdad? No, vale. Hay una persona. Esta es Harriet Doe, ¿no? Ahora dices... ¡Ah, soy un bicho! Tienes los ojos un poquito jodidos. Tienes que comer algo, hija de mi vida. Tienes que comer algo, hija de mi vida. Eso es totalmente cierto. ¿Qué es esto sobre un ciclo? Siempre empieza con una gran flujo. Entonces, la... La peligro se acercan con el mar. El mar es todo... ¿Me estás diciendo que el Atlantis es por esto? ¿Por este rollo? ¿Qué? Cuando el mar se acercan... Las puertas... Las puertas, no abiertas ni abiertas. Solo esperando. ¿Qué? 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 ¿Las puertas? ¡Katigonar! Las puertas no abiertas. Las puertas no abiertas. Pero serán uno o el otro por el fin de este ciclo. ¿Qué estás hablando? Pero la cera... ¡Las puertas abiertas las puertas! Y abiertas siempre más. ¡Uy, ya está bastando! Profesor Doe, no estás haciendo sentido. Tenemos que salir de aquí. Es que estoy por la mañana ahí. No, no puedo ir con ti. Necesito estar sola. ¡Sola! ¿No entiendes? No me entiendes en todo esto. Pero solo los propios que pueden hacer eso. Esas han sido led por las visiones. ¡Has tenidolas por tanto tiempo! No, no. Tengo las visiones también. Eso es lo que me trae a Oakmont. Y creo que lo que me trae a ti ahora. Oh, pero eso tiene que... Eso tiene que ser... Eso tiene que ser diferente. ¡Eres una falsa profeta! ¡Lol! No entiendo. No dicen que el soñador solo sea uno. Necesito un momento para pensarlo. Ok. Voy a estar aquí con mi hermana. Pero ahora lo puedo yo meter como me salga. Como me salga de los huevos. Puede que sea uno de los elegidos. Las visiones guían a los elegidos a esta ciudad. A su destino. También me guiaron a mí. Formó parte de la profecía. También he de decir... Que... ¿Cómo decirlo? Puede ser una falsedad. Solo puede subir... Dice que habrá muchos elegidos. Pero un único salvador. Los demás lo intentarán y fracasarán. Voy a decir esto. Joder, no. ¿Sabes lo que deberíamos hacer? ¿Sí? Verás. Si solo hay un profesor... Seré yo. Lo siento. No. No, no. Verás. No puedes robar mi destino para mí. Es mío. Es que, tronca. Me obligas. Hija de mi vida. Yo quería hacerlo bien, pero... Tengo que sellarlo. Ahora se convirtió en un tentáculo. ¿Te imaginas? ¿Qué cojones? Coño, yo quería... ¿Dónde vas? No me toques. No me toques. Te reviento. Vale, estoy en la cárcel, ¿no? O en... Cárcel, entre comillas. ¿Eso ya soy yo? Sí. ¿What the fuck? No puedes coger tus mierdas... ¡Ah, amigo! ¡Qué guapo! Este es el que nos ha... Contratado. Y pintaba muy raro en ese tipo de ambiente. O sea... Míjole. ¿Qué haces con esa ropa? Quítatela ahora mismo y póntala de gángster. Hijo de puta. Adiós. Pacto con el diablo. Me he despertado. Me he despertado en un hospital para encontrar a mi viejo conocido. Johansen van der Berg. Contemplándome. El sello de Cigunar ha desaparecido. Y tras mis descubrimientos en el templo de Dagón... No puedo avanzar sin él. He de encontrarlo. ¡Putas drogas! Las putas drogas de mierda. Pues no vienen de dos en dos. Las hijas de puta. La madre que me parió. Venga. A ver si esto carga... Vamos. Punto de conocimiento. Vamos a pillarnos lo que nos haga de los huevos ahora. Joder. Mayor eficiencia con el fusil de combate. Requiere el de este previo. Pero es que ya lo tengo. Ah, vale. Requiere un punto de conocimiento. Vale, vale. Vale, es que... No sé. Recarar el revólver más rápido. O coordinación mejorada. Lo que te da la posibilidad de causar el doble daño con el revólver. Probabilidad 10%. Mayor eficiencia en el fusil. Incrementa el daño un 20%. Y esto de que hago más daño. Vale. Esto más balas. Esto a la cordura que me la pela mucho. Así que... ¿Por qué no me deja...? Ah, no. ¿No tengo? Pues no me ha dicho que sí. El silencioso oro. El silencio es oro. Ha ocurrido algo horrible. Debo hablar con usted. Reúnese conmigo a la biblioteca de Oakmont. De ese prisa, por favor. Necesito su ayuda desesperadamente. Joey. ¿Qué haces aquí, Johannes? Tienes un maldito por preguntar las falsas preguntas, señor Reed. Estoy aquí porque escuché que lo admití. No te parece que el brazo, así que me interesa. ¿Qué hace aquí, solo? Este tiene algo raro. Tampoco me interesaba decirle todo, pero... No voy a pedirle, le pediré. Vale. ¿Qué ha pasado con mis cosas? Necesito encontrarlas. Señor Reed, ¿me llevaste a un hospital en el bosque? Yo... Ah... Yo creo que no. No, pero... No, pero... Esto no hubiera pasado de ser sobre una cierta cadena, ¿verdad? ¿Cómo sabes sobre eso? Señor Reed, hay muchas cosas que no todavía no sabes. Llego, ¿tú también quieres cerrar el sello o abrirlo? Quizás se ha sido desplazado. Puedes desear volver a donde se encontró. Si yo fuera tú, me encuieraría con el equipo sobre dónde se acuerda. No tomo consejos de un hombre que no me da una respuesta straight. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Un pequeño civilidad va un largo camino, señor Reed. Voy a ver a mí ahora. No te vas a dejar hasta que obtengo mis respuestas. Estén muy cuidadosos. Ese tipo de tono merece una lección. Bueno, una vez que encontras la cinta, ven a encontrarme en mi teatro. Aquí está la adresa. Quizás te voy a responder tus preguntas. No te voy a entregar nada, pedazo de mierda. No te voy a entregar nada. Es que para nada te voy a... ¿Qué hace esto así? ¿Qué está esto así? ¿Qué cojones? ¿Por qué tiene una hacha aquí? ¿Qué? ¿Qué? Me parece muy raro. Vale. Pues me tendré que ir a la biblioteca. Buenas. Pero esto será en el siguiente capítulo. Johannes Van den Berg me dio la dirección donde debo visitarlo cuando haya recuperado el sello. ¿Vin la hacha? No recuerdo lo que ha ocurrido desde el temple de Dagón hasta que he despertado. Tengo que averiguar cómo he acabado aquí. Van den Berg me ha sugerido que le pregunte al personal. Vale, ahora iré. Pues nada, muchas gracias por haber visto. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis para que YouTube os avise que es que yo suba vídeo. Links en la descripción. Uno es para ayudarme a mí con el canal. Ya que, bueno, al fin y al cabo, yo tengo que ganar algo de dinero. Porque no voy a gastarme todo mi dinero que trabajo solo en videojuegos. Porque necesito ahorrar para cositas. Y, bueno, y el otro es para directos. Para que podáis verme en directo y poder hablar conmigo en directo cuando yo vea que puedo hacerlo. Así que nada, muchas gracias por esto. Dadle a like si os ha gustado. Suscribíos si no estáis. Sí, ya lo he dicho, pero yo qué sé. Y recordad que son re gratis. Así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.